Pura pista ya de nuevo Camino a Paukar desde la sala ya, ¿no? Y Kata, ¿no? Y Kata y Paukar Corre, corre, carlito Gracias a Dios, estamos ya Un poco cerca De Kata y Paukar Qué rico sol, qué rico clima Ya tomé la decisión He decidido olvidar Hoy ya no vale la pena Echar mi vida a perder Comprendí que mañana podría vivir Ya no en tu corazón llegará otra ilusión Es de verdad Comprendí que mañana podría vivir sin fin No en tu corazón llegará otra ilusión ¿Sí o no? Así es A todos los solteros que ven en este carro Es de verdad La cura del río No cañen a su fin y fe Soltero, Rufino Soltero, Fernando Soltero, mi hermano Soltera, cara La señora Cristina Soltera, Cecilia La más soltera Siempre en mi recuerdo Mi Taukur querido Y los pueblos Y los pueblos Es curáis Acaí Guantahuasca Con rosa Solita Delgado Martín Chiquita Delgado Camino Solín Gosta Gosta Vamos Reni Francisco Delgado Con mucho cariño Para Richard Ahí adelante va Otra movilidad Otro Un familiar Un familiar Con el avión Carro Este es Avianca Y el otro es ¿Cómo se llama? Tica, 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 tica Qué maravilla Qué maravilla es Gracias a Dios Llegué todavía de nuevo Por esta rutina Muchísimas gracias